de Educación Especializada Inclusiva y estoy junto a Belén Gómez, que es la coordinadora del área de implementación de la política pública del Ministerio de Educación. También estamos con Paulo López, que es el especialista de la Dirección de Gestión de Riesgos del Ministerio de Educación, para poder... ¿Perdón? Es lo que estaba comentándote, quiénes estamos y quiénes faltaría. Es falta Shirley, pero sí, que es la directora de gestión de riesgos, pero sin embargo está Paulo, y por un honor al tiempo podemos avanzar y Shirley, si de ser necesario, se juntará. Creo que es importante hacernos una reunión de presentación y de ahí poder escuchar a los compañeros y a partir de escucharles, posiblemente generar otra reunión para presentarles el programa. Ajá. Muchas gracias, querida. Muchas gracias. Gracias. Vamos a ver si se puede escuchar. Ya necesitamos que todos los compañeros y nos faltaría a los compañeros por la incorporar o estará su delegado allí. Perdón, la interrupción, el volumen está muy bajo y les escuchamos muy poquito. Disculpen, no sé si ahí nos escuchan bien, tal vez. Ahí tal vez mejor. Muy gentiles, gracias. Como les indicaba, bueno, gracias a todos y a todas por ponernos en contra de esta mañana. Podemos empezar, como bien lo dice Karina, para presentarnos, ya tenemos el contexto de quienes estamos aquí, pero saber quiénes vamos a estar en la reunión. Por nuestra parte, les recomendamos que nuestra secretaria técnica, Tatiana Escobar, está concluyendo una reunión y bien termina, se vinculará a esta, pero podemos continuar para poder ir avanzando con el tiempo. Por mi parte, un gusto, Gabriela Barahona, coronadora técnica del CONARIS, me encuentro con mi compañero. Mucho gusto, buenos días. Gracias, Luis Iliarza. Luis es la persona responsable del eje de educación básica y bachillerato. No sé, Fabián, si os gusta presentarse y vamos con los compañeros de Mineduco. Por supuesto, les saluda Fabián Muñoz. Soy presidente de la asociación AFAVEA, que es la asociación de familiares vinculados al espectro autista. Y he protagonizado un requerimiento, tanto a las autoridades del COE nacional, como al Ministerio de Salud, como al Ministerio de Educación, como al CONADIS, sobre la particularidad de lo que en medios se ha manifestado, al respecto de la obligatoriedad a la asistencia a clases presenciales. Sin embargo, hemos escuchado... Le molesto un favor, vamos primero presentándonos para continuar con la explicación, para ver quiénes somos los que estamos en la reunión. Muchas gracias, Orián. Listo, esto soy yo, nada más. Gracias. Los compañeros de Mineduco, les agradezco para... Aunque a Karina nos dice el favor de indicar quiénes estaban, para saber quiénes son los que están justamente con nosotros. Gracias. No sé si se me escucha, creo que se me escucha, pero no se me ve bueno. Bueno, les saluda Belén Gómez, de la Dirección Nacional de Educación Especializada e Inclusiva, y lidero el componente de implementación de esta dirección. Gracias. Como ya me presenté anteriormente, no se me ve tan bien, pero mi voz es de Karina de Baroneira, Directora Nacional de Educación Especializada e Inclusiva. Gabri, creo que es importante que le pongas en mente, que no se escuche. No se escuche. Perdón, Karina, te molesto. ¿Me indicabas algo de que no se escucha? Lo que pasa es que tu micrófono estaba abierto y se contrapone con el mío y suena horrible. Entonces, eso era, igual, el dedo, el azulotito estuvo también el dedome abierto, entonces tengamos pendientes de tener los micrófonos apagados. Doy paso a Shirley, que ya está aquí, para que dé paso también a su equipo de Ministerio de Educación. ¿Cómo están, estimados? Buenos días. También no sé si es que me pueden ver. Sí. ¿Cómo están? Mi nombre es Shirley Criollo, soy Directora Nacional de Gestión de Riesgos del Ministerio de Educación. Me acompaña Especialista Técnico en Gestión de Riesgos, Paulo López, también de parte del Ministerio. Sí, efectivamente, como me presento, les acompaña a Paulo López, de la Dirección Nacional de Gestión de Riesgos del Ministerio de Educación. Muchas gracias. Tenemos a Gabriela Montero y a Juan, también. En la pantalla nos aparece Gabriela Montero, Juan, Katy, si nos ayudan también, por favor, para presentarse, les agradecemos. Gracias. Hola. Yo soy Gabriela Montero, soy representante de la alumna Rebeca Badini. ¿De la serie última que hubo del Mandeloria o del Magdalena? ¿No escucho bien? ¿No escucho bien? ¿Y dónde salió? Perdón, Gabriela, sí parece que hay mucho ruido ambiental porque no logramos escuchar, les escuchó otras voces alrededor. Hola, mi nombre es Gabriela Montero y yo soy representante del alumno Rebeca Odillo bueno estoy presente en la reunión pero estoy también en mi trabajo de pronto por eso se escucha mucho ruido gracias, entendí que estaría presentando el alumno que la pasamos de escuchar Gabriela 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 por favor se agradezco que se puedan presentar por favor está Juan, Marcia, Dome y Cati que les vemos allí pero no no identificamos quiénes son si se pueden presentar les agradecemos buenos días soy Marcia Chau siga continúe Marcia, gracias, ¿de dónde es usted por favor? soy de la provincia del Guayas y soy una mamita y represento pues a mis niños y obviamente una voz más para ser escuchada y entendida en algo que pueda ayudar también gracias de Cati, Juan, Dome les agradecemos presentarse por favor muy buenos días mi nombre es Catiusca Freire soy representante de los niños Víctor y Matías Pinoza Freire pues así fue la reunión el día de hoy pues para que también sea escuchada mi voz muchas gracias gracias buenos días buenos días buenos días soy auxiladora Barsola representante de los niños Vinces para que también se escuche mi voz gracias gracias auxiladora y nos falta Dome por favor Buen día ¿cómo está? buenos días ¿cómo está? yo soy el representante de la niña Doménica Chuzán por eso que sabe el nombre de mi hija y estoy aquí para más o menos escuchar los planteamientos que tienen los padres de familia gracias señor ¿cuál es su nombre por favor? Carlos Chuzán gracias Carlos y finalmente estamos con Tiffany buen día Tiffany buenos días a todos los representantes al pastor Fabián por darnos y ayudarnos en esta petición en el grupo donde pertenecemos a Favea grupo de socios que somos considerados como familia bueno para dar también a conocer nuestro punto de vista como ciudadanos como padres de familia sobre todo para el bienestar de todos y de sobre todo de nuestros niños que es sabido de que los niños no tienen la total protección o sea son niños autistas soy madre de un niño autista de 11 años y tener bajo el control en nuestra potestad como padres ha sido un poco complicado ¿no es verdad? ahora a arriesgarnos a enviar a las instituciones educativas yo creo que todavía no se está preparado totalmente yo he sido madre tutora sombra tutora por 10 años desde que mi hijo fue diagnosticado desde los 4 años entonces por esa razón que me hago eco y también poder hacer esta petición de corazón de que en mi punto de vista y como los demás papitos junto con nuestro pastor ha sido muy apresurado claro está que no es no es que estamos en contra de la presencialidad es la obligatoriedad que se da teniendo en cuenta nuestros niños que tienen esta discapacidad el autismo Asperger y poder controlar esta situación va a ser un poco presurado o sea es mi punto de vista yo respeto también a las autoridades pero es bueno siempre dialogar para poder saber cómo manejar esta situación muchas gracias mi nombre es Yanina muchas gracias gracias comento que estábamos en una ronda de presentación primero para conocernos bueno usted un poquito ha introducido al tema estamos con las compañeras justamente del Ministerio de Educación de la Dirección Nacional de Educación Especializada e Inclusiva de la Dirección General de Gestión de Riesgos también justamente para poder conversar como usted bien lo ha dicho Fabián justamente al haber tenido una reunión anterior con usted le agradecemos que pueda exponer claramente y concretamente cuál es la situación que les preocupa a ustedes para poder establecer este diálogo con los compañeros del Mineduc como bien lo ha manifestado la señora directora de Educación Especializada e Inclusiva veremos si este es el espacio en que se agotará o posiblemente requeriremos otros espacios pero justamente será parte de este proceso así que Fabián bienvenido le agradezco gracias buenos días con todos con todas que se hacen presentes en esta tarde en esta mañana gracias por la apertura que nos dan las autoridades para que nuestra voz sea escuchada nuestra ponencia se deriva en las expresiones de la máxima autoridad educativa quien ha mencionado que existe intrínsecamente una obligatoriedad a la asistencia presencial a clases esa connotación de obligatoriedad es reforzada de continuo en los medios de comunicación en todos los medios generando una expectativa una preocupación a los cientos de miles de padres de familia que escuchan con mucha preocupación que tienen que tomar sí o sí la decisión de enviar a sus hijos a clase sin embargo la autoridad educativa también ha manifestado pero lo hace esta aclaración que ya lo hace ya no tan pública o al menos no se ha difundido que esta obligatoriedad es institucional y no hacia los padres de familia más bien esta última parte no ha sido completamente socializada porque el mensaje que dan los medios no es la obligatoriedad institucional es decir que las instituciones educativas ya estén aperturadas o obligadas a tener que sus docentes asistir a la institución educativa sino que se siguen diciendo por todos los medios y no y la autoridad no ha hecho una aclaración pertinente contundente de que esa obligatoriedad es institucional y no hacia el padre de familia pero aquí viene la parte preocupante sabiendo ya que la postura de la máxima otra educativa es que la obligatoriedad es institucional sin embargo lo que nos preocupa a nosotros es que nuestro derecho a la libertad de conciencia el cual está estipificado en nuestra constitución en el artículo 66 numeral 12 que dice el derecho se reconoce y se garantiza a las personas el derecho a la objeción de conciencia que no podrá menoscabar otro derecho la libertad de conciencia es la libertad de nosotros poder escoger libre y voluntariamente sin tener que tener una coacción una medida de presión para tomar una decisión sobre cualquier cosa en específico cuando la autoridad educativa menciona aquellos padres de familia que desean que sus hijos se mantengan en educación virtual deben solicitar el el la una matrícula o al al ministerio de educación el paso para que sea trasladado a otra institución educativa esa es una forma de coerción es una manera de obligar porque la mayoría de los padres por no decir todos no queremos que nuestros hijos tengan que salir de la institución educativa donde están donde ya tienen años para muchos conociendo el entorno a sus maestros a sus compañeros y que por razones atípicas completamente distintas desde el año dos mil veinte a la presente se tomó la decisión de realizar educación virtual y son circunstancias atípicas porque si bien es cierto las pandemias como la gripe como la tifoidea como la rubiola u otras que en su momento eran muy críticas pero hoy están controladas porque existen ya un nivel sanitario de control con vacunas totalmente probadas de alguna manera en ese en ese sentido ya no existe el temor de que nuestros hijos al ir a clase tengan algún tipo de problemas de salud a nivel de salud pero también hay algo atípico que es la inseguridad ciudadana que ha tenido un repunte desde el año dos mil veinte a la presente fecha esta 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 cantidad de de violencia que se ha suscitado en nuestro país es una violencia sin precedente porque nosotros nos damos cuenta con gran pena como las las autoridades que están pertinentes para controlar la seguridad pública que es un derecho también porque el estado debe garantizar la seguridad de sus ciudadanos hasta el día de hoy nos damos cuenta que ese nivel de inseguridad es casi nulo y la mayoría de las personas que transitan en calle son víctimas de robo hurto asalto secuestro sicariato como nunca antes porque son circunstancias completamente atípicas desde el año dos mil veinte a la presente nosotros estamos en contra de la obligatoriedad porque no queremos que seamos ser coaccionados por las autoridades educativas para que si no mandamos a nuestros hijos a clase tener que vernos la obligación a colocar una petición a la institución educativa al ministerio o al distrito para solicitar el cambio de nuestro hijo o hija a otra institución educativa de modea virtual no lo tenemos por qué hacer no tenemos por qué cambiar a nuestros hijos les recuerdo a las autoridades educativas que el derecho a la educación no implica en ningún momento que nosotros tengamos que ser coartados a tener que mover a nuestros hijos de un lugar a otro todos nosotros como padres de familia vemos el mejor por menor de nuestros hijos y la educación tiene que ser garantizada en todos sus aspectos por el ministerio de educación yo escuché en una entrevista que la ministra de educación le decía a Carlos Vera en canal 10 que no podía o no había el presupuesto suficiente para que en la misma institución educativa el docente pueda dictar clases presenciales y clases virtuales en otras palabras la incapacidad económica que tiene el ministerio de educación se la traspasa al padre de familia para que él ahora solucione lo que el propio ministerio con sus competencias debe resolver le agrego que le he mencionado que no existen garantías de salubridad porque el hecho de que nuestros hijos estén vacunados no significa que el riesgo de mortalidad o de contagio disminuya en ningún aspecto bien por ellos si logran ser asintomáticos que al tener una dosis de la que sea ellos no no pasen de una simple gripe o a veces nada el problema no es solamente que nuestros hijos estén expuestos a una a un contagio que prácticamente es inminente sino que al ser asintomáticos en el mejor de los casos el riesgo está en nuestras casas con nosotros los adultos los adultos y los adultos mayores que vivimos con ellos por ejemplo yo tengo 52 años de edad tengo enfermedades preexistentes y en el mes de abril de este año fui hospitalizado por COVID-19 y estuve al punto de la muerte casi entubado por 25 días conozco de cerca la gravedad de estar contagiado con COVID-19 con el 85% de mis pulmones contaminados por la gracia de Dios estoy aquí y por la gracia de Dios sigo luchando por los que aquellos que no tienen voz nuestros representados nuestros hijos personas como yo vulnerables que a mí me han dicho que yo no puedo ni siquiera exponerme ni a una triste gripe ni a una bronquitis ni a ningún tipo de virus porque aún mis pulmones están en un proceso de reestructuración lenta y paulatina porque además de eso tengo todavía algunos efectos colaterales que deja o secuelas que deja el COVID-19 si nuestros hijos nos traen el virus a casa después de que nosotros nos cuidamos manteniendo la distancia no yendo a lugares públicos tratando de mantener un estricto control de un espacio biosaludable para nuestros hijos y familia mandarlos a la escuela de manera obligada porque hay una coerción para hacerlo por parte del ministerio de educación vienen ellos acá a casa y traen el virus sin que ellos lo sepan nuestros padres adultos mayores mis padres que ya son de 85 años que están con vida gracias a Dios exponerlos a un contagio sabiendo que en casa nos cuidamos es una irresponsabilidad cuando se obliga a que nosotros los que no queremos enviar a nuestros hijos a clase presencialmente tengamos que hacerlo no estamos en contra de la presencialidad porque esa es una decisión así como la vacunación nosotros aquí en familia todos hemos sido vacunados pero eso no quiere decir que hemos bajado la guardia y que estamos completamente seguros de que con la vacuna ya estamos libre de toda situación de contagio no es así simplemente es una medida de algunas más que tenemos que tomar durante el tiempo que creamos conveniente para que nuestra libertad de conciencia poder decidir nosotros sin coerción cuando nuestros hijos deberán retornar a clase hago hincapié de que no estamos diciendo que hay nada malo en respecto a la presencialidad porque se ha hecho hincapié que es bueno para la salud psicológica que es bueno para el aprendizaje psicopedagógico que es bueno para todas cosas es bueno no estamos en contra de todo lo bueno que es la presencialidad pero nosotros entre el derecho al estudio presencial y el derecho a la vida hemos escogido el derecho a la vida durante el tiempo que nosotros creamos que sea necesario sin coerción porque nuestra oposición es a las medidas coercitivas que se están dando de que por qué tenemos que pedir el cambio de nuestros hijos a ningún otro lugar por un lado como le dije nuestro pilar de objeción es la salud le dije también la inseguridad que es una circunstancia típica muchos nos dicen que somos padres sobreprotectores que no queremos enviar a nuestros hijos y toda la vida ha habido delincuencia pero lo que no han comprendido estas personas es que nuestra visión es de que desde el año 2020 hasta la presente fecha el Ecuador vive un estado de violencia sin precedentes ustedes o yo o cualquiera que salimos a las calles somos blanco vulnerables de la delincuencia no se diga nuestros hijos muchos de ellos salen solos los que pueden los que no tienen una discapacidad cogen un bus un taxi una furgoneta un transporte escolar ¿quién garantiza de que en ese desarrollo no van a tener ningún tropiezo? no se puede garantizar si nunca lo han hecho antes peor hoy en una situación de crisis de salud de seguridad en el Ecuador ese es nuestro segundo bloque o soporte de nuestra objeción nuestro tercer bloque de objeción lo económico ya salió en televisión muchos padres quejándose con sentido común que no tienen presupuesto para gastar en un transporte escolar que en algunos casos va de 30 40 50 dólares mensuales al terminar el año aquí en la región costa algunos inclusive tienen que comprar ropa porque ya no hay uniformes obligatorios y tienen que comprar colaciones comida es un gasto que no están en capacidades al momento de poder sostener pero se tiene que ver la manera porque son obligados por las autoridades a tomar esta decisión que no quieren la cuarta y última importante el consumo de droga adicción farmodependientes en las instituciones educativas siempre ha existido ese inconveniente dentro de las instituciones educativas que no ha logrado ser erradicado pese a todos los controles pese a todas las a las seguridades a todas las normativas que colocan pero en este momento atípico atípico esa es la palabra que ustedes deben siempre mantenerlo en su mente 2020 a la fecha el consumo y el microtráfico es un pan de cada día en las calles llevarlos a nuestros niños a clase presencial es volverles a colocar dentro de ese círculo vicioso de consumo que no van a ustedes a poder controlar quién ha podido controlar el narcotráfico en el país y ahora son ellos los que controlan las calles controlan las penitenciarías controlan las urbanizaciones las ciudadelas controlan las instituciones educativas porque lo hacen en silencio en complicidad muchas veces de las propias autoridades internas que tienen miedo y no pueden o no quieren actuar poner en riesgo a nuestros hijos eso debe ser una situación estrictamente voluntaria el padre o madre que desee enviar a sus hijos que lo haga es su decisión y se respeta pero lo que no podemos y no queremos es ser coaccionados coaccionados pidiéndonos que movamos a nuestros hijos a otro entorno educativo diferente queremos y esperamos que las instituciones la ministra de educación máxima autoridad en este ámbito reflexione y recapacite en esta directriz que está generando una gran expectativa a nivel nacional y una gran inconformidad porque el hecho de obligar al padre coaccionando para que tome esa decisión no es un está violentando nuestros derechos constitucionales y está infligiendo nuestro derecho a decidir sobre nuestra decisión sobre nuestros hijos porque somos nosotros los que decidimos no las autoridades y donde somos obligados a tomar una decisión diferente ante el hecho de querer de poder pensar de que van a perder su cupo en la institución educativa donde perciben en el caso particular de nosotros como padres con personas con discapacidad somos doblemente vulnerados porque nuestros hijos hablando del espectro autista son niños y niñas que no tienen capacidad de autonomía propia necesitan siempre tener acompañamiento siempre tanto es así que mi representado en la institución educativa pública donde tiene donde pertenece tiene una maestra de apoyo permanente que lo generó a través de una denuncia que yo hice y el ministerio de educación tuvo que tomar la decisión de ordenar ese apoyo permanente a mi hijo pero ese apoyo permanente no va a estar mirando que él no esté guardando todas las medidas sanitarias de aislamiento de que exista un control sanitario adecuado de que esté todo lo seguro que debe mantener él para no contagiarse hablando de un niño con una discapacidad porque él necesita ser monitoreado controlado y para él inclusive le ha sido hasta más beneficioso la virtualidad porque el entorno que le distraía la bulla el calor los niños le permitía tener una concentración al docente más ahora cuando le toca estar frente a su computador con su maestra a distancia de esa manera ha tenido un mejor aprendizaje y productivo en el tiempo que está dos horas de conexión es más provechoso que seis siete horas de presencialidad para él y para muchos Fabián quiero primero saludar a los compañeros que también ingresaron sé que entraron más papitos porque estuvieron ingresando igual nuestra secretaria técnica Tatiana Escobar y esa también en la reunión le pido como habíamos conversado esto va a ser un conversatorio entonces si podemos le hemos escuchado muy muy concentradamente sus pedidos los cuatro puntos que nos han comentado esta necesidad de este apoyo un poco personalizado sería bueno ver sus compañeros de Mineduc conversando y seguimos en este diálogo dando y aportando con más ideas ahí le molesto Fabián si vamos concretando con todo lo que le hemos escuchado para seguirlos alimentando en lo que queda de la reunión y que los compañeros del Mineduc también puedan comentarnos desde la parte justamente del Estado la parte de la de autoridad en este caso educación que justamente es lo que ellos nos pueden comentar para concluir mi primera intervención les deseo recordar a todas las autoridades presentes vivimos en un Estado de Derecho y nuestros derechos son progresivos no son inalienables no pueden ser cambiados adulterados o de alguna manera coercionados ustedes funcionarios públicos tienen que garantizar que el cumplimiento de nuestros derechos sean sin ningún tipo de coerción nuestra petición al Ministerio de Educación al momento es que cambie esa directriz de obligar a los padres a colocar una petición de cambio de unidad educativa a una virtual porque esa no es la solución debe mantenerse el estudiante en la misma unidad educativa y debe el Ministerio de Educación garantizar que ese estudio se debe dar en las mejores condiciones que el niño o niña o el representado requiere nosotros no estamos en contra de la presencialidad insisto pero sí estamos en contra de la obligatoriedad a través de medidas de coerción recuerden los derechos son progresivos hasta aquí mi primera intervención perdón tomo la palabra yo quería hacer un saludo a todos los presentes agradecer a Fabián que ha abierto este espacio a los compañeros del Ministerio de Educación para conocer también la atención que está llevando adelante el ente rector en educación y bueno seguir interactuando ¿no? entonces solamente eso perdón Tiffany continúe en el uso de la palabra sí disculpe la interrupción buenos días sí justamente lo que el pastor estaba dando y explicando pues dando a conocer el punto de vista que haciendo voz ¿no? eco de nuestras peticiones yo quería acotar algo importante mire mi hijo tiene cuatro años hasta la vez puede lograr obtener el carnet de capacidad siempre se ha visto trabas y ha sido año tras año un sinnúmero de exámenes exámenes en vano el maltrato que se le da a la criatura tramos que he tenido que lidiar con él y hasta la vez puedo obtener el carnet de discapacidad año tras año en una escuela especializada donde dice es verdad el pastor no todos los docentes están totalmente capacitados porque donde la escuela donde iba mi hijo era una escuela que se llama Freddy Merchan ya no está porque ahora solamente hay inclusión para para niños pequeños ya no él tiene 11 años entonces fue destituido prácticamente de la escuela como algunos niños los mandaron al sur y estamos así hemos pasado casi cinco años luchando por una escuela especializada creo que aquí en Guayaquil hay una sola donde está por el Vicente Rocafuerte entonces hemos pasado del TAO así en diferentes prestados de escuelas hasta que logramos obtener la escuela Freddy Merchan que está en la Florida pero nunca ha sido asentada ni patentada a pesar que se le puso el nombre conjunto con otros padres ahora como le digo siempre ha estado acudiendo a la UDAI para hacer las evaluaciones y él en su momento ha estado yendo particularmente porque siempre hemos ido a la Marta o a otro lugar donde nos indicaba y siempre ha habido trabas el niño no tiene nada se ha hecho un montón de evaluaciones y no ha servido de nada llevamos hasta la vez ya sí contado más de cinco años luchando por obtener y esa es una problemática que no solo yo lo paso sino muchos niños que no pueden obtener y adultos que tienen discapacidad física mental y no lo hago por la parte económica sino porque es un derecho que todo ser humano debe tener el carnet entonces y como dice el pastor no es verdad mandarlos a la escuela apresuradamente ellos son niños que se defienden hay burlas bullying y si en nuestra presencia lo hacen cómo se defenderían en nuestra ausencia y no es sobre protección porque ha pasado casos en la escuela hubo mucha agresión física que yo he tenido que acudir a la UDAI a hacer un llamado de atención a los docentes porque si no están capacitados con calidad humana para enseñar discúlpeme yo creo que debería estar en su casa y prepararse más porque me ha pasado yo he luchado año tras año por lidiar con profesionales con masterados que han tenido títulos que la condición y la calidad humana carecen de verdad carecen bastante o sea maltratar a un niño psicológicamente verbalmente y físicamente es un delito es un delito entonces yo he pasado por esa situación ahora estoy luchando por obtener el carnet de discapacidad el niño tiene autismo fue medicado él estuvo en tratamiento en el instituto de neurociencia estoy haciendo seguimiento justamente ya mañana le toca lectura y todo eso genera gasto y lo hice particularmente hace año y lo volví a repetir para actualizar los datos de él porque en el ministerio de salud lo que acudía me tenían de allá para acá de la Marta a Mapasinghe de Mapasinghe a la Marta exámenes clínicos exámenes de biogramas completos y en vano para qué para que el genetista me diga eso no sirve no vale solo tiene que actualizar los datos entonces era una pasada de tiempo ya por eso le digo y disculpe la interrupción pero es bueno dar este punto de vista porque no solo soy yo la que pasa son muchas personas que incluso le han quitado pero yo le digo así sinceramente no es por el por el valor montario porque eso es de menos es porque la importancia que le den a los niños de obtener ese carnet merece y deben de ser escuchados hace tiempo hubo una petición con un problema que había hace tiempo sobre el carnet de discapacidad que se le dieron a muchas personas o políticos que no lo necesitaban enciéndanlo entonces ¿qué pasó? a raíz de eso se hizo una petición y una marcha haciendo una protesta en contra del carnet que se le dio a muchas personas que no lo necesitaban ahora por eso le digo espero mañana poder obtener una respuesta positiva de parte del Instituto de Neurociencia ya que mañana se va a dar a conocer el resultado del niño y ver la condición actual y me imagino y seguramente los pasos a seguir va a ser volver a tomar los exámenes nuevamente en la Marta y quiero ver cuál va a ser la respuesta porque de verdad yo no sé a quién acudir ya he acudido a diferentes lugares y el paso a seguir es bien tedioso entonces como le digo ya llevo cinco años y disculpen la interrupción pero a ver si un poquito interrumpir esta sesión pero me tocaba hablar y decir mi punto de vista acerca de eso muchas gracias Tiffany de verdad y bueno hemos escuchado dos intervenciones de los compañeros de la sociedad civil ahorita quisiera pedirle estamos acá con algunas de las compañeras funcionarias del ministerio de educación está entiendo Karina Karina Riva de Meira y Shirley Criollo entonces tal vez por allí podríamos tener una rondita de intervenciones desde la institucionalidad pública sobre las preguntas que tienen los papás en este momento y también pues estoy escuchando a partir de lo que ha dicho Tiffany que tenemos que abrir también unas respuestas desde el punto de vista de salud y un poco también tomando en cuenta lo localizado porque tenemos nuestros técnicos en territorio Jimmy Coloma pues está en Guayas y es muy activo muy consciente pero vemos en este momento este orden para poder avanzar un poquito entendiéndonos ¿no? entonces tenemos allí expuesto por Fabián y por Tiffany algunas situaciones y pidámosle un poquito una respuesta puede ser a Karina o a Shirley de parte del Ministerio de Educación Aló Tatiana sí justo estaba esperando quería intervenir pero ahí interveniste tú y luego Tatiana les he escuchado con atención a todos y a todas creo que es muy importante siempre este el diálogo ¿no? creo que el diálogo nos permite como construirnos de mejor manera también creo que es el camino evidentemente la política pública se construye siempre desde las bases y más en el entorno de discapacidad la propia historia de la atención a personas con discapacidad en el proceso histórico del país se ha marcado ejes importantes entonces quería agradecer a la primera persona que habló y luego también a la mamá en cuanto el tema de atención a personas con discapacidad creo que es necesario partir primero nosotros contamos con un modelo de atención para personas con discapacidad tanto dentro de las instituciones ordinarias donde están los chicos que continúan su proceso educativo y también dentro de las especializadas la única distinción que existe entre ambas es un equipo multidisciplinar porque evidentemente las dos manejan el currículo nacional y cuentas con con estrategias para garantizar la continuidad educativa la formación hasta la titulación del sistema nacional sí creo que estamos en un proceso de construcción todavía nos falta construir más que construir la gente que trabajamos en torno a discapacidades sabemos que está la política las prácticas y la cultura inclusiva creo que en cuanto a política pública el Ministerio de Educación ha tenido bastantes avances por ejemplo hace dos semanas atrás sacamos bastantes documentos sobre el diseño universal de aprendizaje para garantizar que en la diversidad se atienda a las especificidades y no desde una mirada de a él voy a hacer esto porque tiene discapacidad sino de generar estrategias en el aula para garantizar procesos de inclusión tanto en las ordinarias como en las especializadas y así diferentes documentos en cuanto la la presencialidad como bien lo como bien lo mencionó la primera persona que intervino la presencialidad es obligatoria para todos los y las docentes en las instituciones educativas entonces creo que desde ahí es importante continuar también nuestra compañera Shirley que es del área de gestión de riesgos dará un poquito más de profundidad sin embargo creo que es importante por un tema de cuestión de tiempos porque si quisiera también escuchar a los demás papás que tienen que decir creo que son espacios como les dije importantes de diálogo veo que hay bastantes participantes lo que yo propongo es estamos anotando conjuntamente con Belén que es parte de mi equipo las interrogantes que tienen los y las representantes en el ámbito de nuestras competencias en el ámbito de educación nosotros poderles decir mira con respecto a a lo que comentó la última compañera que si me queda como que bastante preocupada también al igual y primero es el tema de la de la violencia interinstitucional a la cual ha sido víctima su representado entonces quisiera saber cómo se canalizó esto lo que yo sí requeriría de parte del que está liderando esta reunión es que nos hagan llegar las preguntas que tiene referente esta cartera de estado para nosotros ir derivando si hay un tema de valenciación de derechos evidentemente acercularnos con la subsecretaría del buen vivir para canalizar estas denuncias ciudadanas también comentó sobre una institución educativa y si no me quedó muy claro que está para crear para el permiso de funcionamiento o están en la fase de resolución del permiso de funcionamiento eso sí no me quedó muy claro quisiera que también nos exponga para también hacer seguimiento en la zona 8 nosotros tenemos técnicos especialistas que hacen el seguimiento en lo que en política pública y así también dar un espacio a los demás participantes para que puedan hablar doy la palabra a Shirley en cuanto al tema de la presencialidad como bien manifestó el primer compañero la presencialidad es para todos los y las los docentes en los lineamientos que se expusieron la anterior semana y están en redes y está el documento en redes claramente te dice que si una persona está más allá que tenga o no tenga discapacidad porque recordemos que mi educación no solo trabaja para personas que tienen una condición de discapacidad sino también trabajamos para personas que están en situación de condiciones de enfermedades y en situación de enfermedades catastróficas y en situación de hospitalización y en la diversidad y también estudiantes que no están en estas condiciones pero tienen situaciones agravantes del COVID esos son los casos excepcionales por ejemplo si tienes un estudiante que tenga o no tenga discapacidad y tiene problemas asociados al COVID que puede perjudicar a su salud ellos serían los únicos casos que pudieran continuar con el tema de la virtualidad lo que si estamos aumentando como Ministerio de Educación es la presencialidad creo que es un momento como les digo de invitarnos al diálogo ¿por qué? porque tenemos así también un montón de padres de familia que nos han comentado en torno a discapacidades la importancia de la socialización para la construcción de una cultura inclusiva donde claro los hijos ahora se han encontrado más de año y medio sus sus habilidades sociales se ven disminuidas necesitan activar estos espacios con todas las normas de bioseguridad las señaléticas adecuadas el tema de accesibilidad universal dentro de los espacios áulicos y diferentes estrategias que como Ministerio de Educación sí damos lineamientos a las instituciones para atender a la diversidad entonces por eso digo el mundo se construye hablando creo que este es el primer diálogo que podemos tener y en este primer diálogo vamos 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 caminando juntos y vamos vamos viendo cómo cómo llegamos a unos acuerdos y más que unos acuerdos dan las respuestas que respondan a nuestra población porque tanto para ustedes como representantes legales como para nosotros como servidores públicos el Estado tiene la obligación de garantizar el primer ejercicio de los derechos humanos los representantes legales evidentemente también tienen esta responsabilidad ante sus hacia sus hacia sus hijos entonces todos tenemos un mismo fin que es garantizar que nuestros estudiantes en mi caso estudiantes en mi caso ustedes se encuentren bien que garantizar sus derechos que no se sientan violentados y ir caminando en este camino entonces lo que sí pido el Conaris es que nos den las preguntas que estamos en esta primera reunión para nosotros como Ministerio de Educación dar una respuesta de manera integral porque hay respuestas que podré dar yo como área de educación especializada inclusiva que responde a la parte pedagógica habrá otras que podrán dar respuesta al buen vivir en casos de vulneraciones de derechos la otra que comentó la compañera sobre el tema de la resolución y creación de institución educativa esa tendrá que darle el área de regulación de la educación en el tema de la presencialidad evidentemente la Dirección de Gestión de Riesgos está liderando este proceso pero para poder dar una respuesta integral tener todas estas preguntas y nosotros se me ocurre pudiéramos tener dar la respuesta de manera oficial a estas preguntas en una próxima reunión donde nosotros en primer momento vamos a recuperar todas las preguntas y recuperar toda la información en las otras áreas del Ministerio y podemos tener una reunión de presentación a las interrogantes planteadas en este primer en este primer encuentro y que sea muchos encuentros más doy la palabra a Shirley y de ahí a Fabián también que veo que he alzado la mano a Shirley nuestra compañera si es que quisiera complementar algo sino pues para darle paso a Fabián bueno pues podríamos primero escuchar a Fabián porque me parece que tiene una duda acerca de lo que intervino Karina y de ahí para presentarles el tema de lo que hacemos nosotros como gestión de riesgos en este tema no sé si Fabián tiene alguna duda de lo que había mencionado Karin muy amable duda no preocupación sí mi preocupación es escuchar de que no se está tomando en cuenta nuestra nuestro derecho a la libertad de conciencia nosotros estamos indicando con claridad no tenemos preguntas lo que tenemos es un requerimiento el requerimiento es que se cambie la obligatoriedad que se está siendo coartada porque como bien he dicho ustedes dicen no estamos obligando a los padres estamos diciendo que las instituciones son las que tienen que retornar pero donde está la obligatoriedad implínsita intrínseca está cuando se dice que tienen que pedir el padre de familia el cambio de su hijo a otra unidad educativa ahí existe una coerción a nuestra libertad de conciencia yo no estoy aquí en contra de la presencialidad ni de todas las cosas positivas que trae la presencialidad en ningún momento pero ese análisis que ustedes me hacen y nos comentan de lo favorable lo bueno que puede ser la presencialidad no está al menos en mi presentación y en mi requerimiento en tela de juicio lo que estoy pidiendo es que se cambie esa exigencia de cambiar de nuestros hijos a una institución educativa y que sigan permaneciendo en la propia unidad educativa donde están manteniendo la virtualidad si es que el padre así lo quiere eso es lo que estoy pidiendo no hay preguntas realmente lo que estoy como les dije por eso es que me llama la atención cuando la funcionaria del ministerio de educación que me antecedió mi palabra nos estaba haciendo ese recuento y me preocupa porque da como casos de exclusividad solo para unos u otros el tomar la decisión de permitir que se queden en la unidad educativa esa es una manera de coerción y yo estoy pidiendo por no decir exigiendo que no se tiene por qué coartar a nosotros los padres para cambiar de nuestros hijos en nuestra libertad de conciencia queremos mantener la virtualidad por las razones que sean por discapacidad o por cualquiera de los cuatro ejes que yo he mencionado entonces yo quisiera que eso es lo que se centre la respuesta de las personas de los funcionarios aquí presentes no hay preguntas yo no estoy preguntando cómo van a garantizar la seguridad cómo van a garantizar la educación no estoy preguntando nada estoy solamente diciendo que no estamos de acuerdo con ser coercionados a tomar una decisión hasta aquí mi segunda intervención muchas gracias Fabián y tenga la bondad Pablo y usted está con la mano levantada sí claro solamente quería comentar si bien es cierto como le explicó Fabián no se está haciendo ninguna pregunta sino se está haciendo un requerimiento primeramente todo requerimiento toda consulta toda pregunta todo pedido toda solicitud y toda disposición tiene que ser fundamentada en un sí o emitiendo las directrices solamente comentar de que a pesar de cualquier situación sí es importante de que el requerimiento se dé respuesta como lo había expresado Karina porque atrás de más que normativo también legal recordemos que tenemos una normativa en situaciones de emergencia y la normativa de situaciones de emergencia tiene varios criterios que en el marco legal nacional internacional se pueden justificar muchas de las estrategias que se hayan considerado no con esto quiero decir si efectivamente el requerimiento puede o no puede ser recibido sino que evidentemente todo puede ser justificado recordando que todavía existen insumos que se están elaborando desde el ministerio de educación bajo los principios de participación corresponsabilidad integridad cuidado inclusión equidad y todos estos que lo que hacen es realmente permitir que todo país se recupere de la manera más adecuada en situaciones de emergencia o que brinden el derecho mejor dicho que permitan asegurar el derecho a la educación cogido de la mano con el derecho a la salud solamente quería comentar esto antes de darles la palabra ya que no necesariamente es que tener que hacer preguntas como lo había dicho Fabián sino que tranquilamente todo requerimiento debe y tiene que ser justificado como lo puede hacer el ministerio de educación si se emite bajo el requerimiento de lo que dijo Karina para poder brindar la respuesta adecuada y con todos los fundamentos que requiere el proceso eso nomás muchas gracias Pablo tenga la bondad Shirley podemos escuchar estos otros elementos desde la gestión de riesgos que se han implementado por parte del ministerio de educación para garantizar el derecho a la educación que es un derecho humano de los niños y que el estado ecuatoriano está en la obligación de proveer y llevar adelante en su gestión por favor Shirley le doy como están buenos días si precisamente primero comentándoles que la intervención de Fabián obviamente es una parte muy preocupante no es que el ministerio de educación ha realizado estos lineamientos de retorno sin pensar en las personas con discapacidad por decirlo así ha sido muy difícil para nosotros también tener estas estas reuniones con la ministra poder definir cómo podemos garantizar el derecho a la educación a todas las instituciones educativas y principalmente a los niños que se encuentran vulnerables primero comentándole a Fabián también que como lo mencionó Paulo nosotros estamos ahorita realizando nuevos lineamientos para el tema de inclusiva y discapacidad que aún se están realizando por parte del ministerio de educación estos lineamientos están siendo trabajados de la mano de la mesa técnica 2 con salud con MSP por tanto ellos nos dirigen también por donde va la situación en la que cursa cada padre de familia la situación que Fabián nos explica con cada niño es difícil para nosotros a veces entender cómo es el tema de manejo con estos niños yo le entiendo realmente realmente la entiendo como es sin embargo también quisiera que nos entiendan en nuestra posición como ministerio de educación que queremos garantizar el derecho a la educación pero considerando las medidas de autocuidado y bioseguridad también consideremos la situación que nos encontramos a nivel país que también es importante mencionar que no tenemos los recursos necesarios nosotros para garantizar que cada institución educativa se mantenga en virtualidad y presencialidad y creo que ese discurso también lo ha manejado la ministra algunas instituciones educativas no tienen los recursos para eso tanto a nivel de docentes como el tema de virtualidad el tema de interconexión el tema de todos estos aspectos entonces sin mencionarle eso yo sé que no existen dudas yo sé que están claros con todos los lineamientos que hemos planteado sin embargo tenemos establecido el consenso que debe haber entre la institución educativa y los padres de familia si es que ustedes no quieren acogerse a la presencialidad hacer un acuerdo bilateral con la institución educativa conversar con la institución educativa que ésta pueda mantener el proceso de virtualidad por tanto ahí si quisiera ir por ese lado en el que cada padre tiene que consensuar con la institución educativa tienen que conversar y cada institución educativa tiene que armar su estrategia en eso se basan prácticamente los lineamientos de retorno principalmente para las personas que tienen estas condiciones agravantes o que pueden o algún algún tipo de discapacidad entonces por ese lado comentarles que la Dirección Nacional de Gestión de Riesgos ha estado trabajando continuamente en temas de bioseguridad en temas de autocuidado en temas de distanciamiento entre los niños e incluso estamos capacitando a todas las instituciones educativas con con entes rectores con otras instituciones privadas para qué para que los niños puedan de alguna manera también aprender todas de esta esta realidad que estamos viviendo ahora sé que tal vez ustedes no consideran que la presencialidad ahora sea una opción pero qué va a pasar a futuro no sé si ustedes han escuchado los datos de UNICEF que estamos prácticamente retrasando 11 años en educación de los niños y eso también hay que considerarlo también hay niños que están siendo abusados en sus casas niños que están siendo explotados están utilizándolos para trabajar por tanto nosotros queremos garantizar a la escuela como un espacio seguro en eso es lo que se ha basado prácticamente en los lineamientos del Ministerio de Educación entonces eso sí quiero mencionarles que estamos trabajando en unos lineamientos de educación inclusiva y lo estamos trabajando de manera muy muy específica para todos las todos los temas que se han mencionado aquí de que por ejemplo el porcentaje de discapacidad que mencionaban también al inicio de que cómo puedo trabajar con mi hijo que seguramente en la casa lo cuidan de una manera y sé que el docente no le va a cuidar de otra manera entonces son lineamientos que se están construyendo también consideren que es la primera vez creo que a nivel mundial que vivimos algo así nos ha tocado a nosotros también como Ministerio de Educación una vivencia diferente cada día entonces para nosotros también es complicado pensar en todo el tema de cada de cada tema que tiene un estudiante si nos ponemos a pensar yo sé que son temas muy personales los que ustedes viven los padres de familia que están presentes aquí sé que cada uno tiene algo diferente que contarnos pero también quiero que como 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 Ministerio de Educación se pongan nuestros zapatos no podemos pensar en cada caso personal sin embargo intentamos hemos tenido varias reuniones con varias personas que han tenido sus dudas sus requerimientos sobre todo como lo mencionaba Fabián un requerimiento prácticamente entonces tratamos de trabajar con eso tratamos de mejorar estamos tratando de construir estrategias para que tanto los padres de familia como los docentes y la comunidad educativa en general se sienta cómoda con este retorno entonces por ahí quería empezar quería tal vez dar una una intervención pero creo que la parte técnica aquí no 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 influye mucho porque seguramente han leído su elineamiento que hemos elaborado de retorno entonces quería empezar por ahí y no sé si es que alguien tiene algún comentario alguna duda o algo de parte de la dirección de gestión de riesgos les podemos informar eso y también estamos prestos para colaborar en lo que en lo que podamos escuchar en esta reunión y poderlo así mejorar de alguna manera gracias Shirley retomo entonces como un poco para recapitular lo que vamos diciendo hasta aquí han habido unas peticiones unas expresiones afirmaciones desde la sociedad civil entre estas afirmaciones expresiones el ministerio de educación ha presentado unas respuestas y nosotros como Conavis también hemos intentado introducir algunas ideas tenemos una posible denuncia de violencia que hay que darle pues el seguimiento y el conocimiento que esto merece con la gravedad que implica también un tema de calificación que corresponde a la competencia del ministerio de salud pública también se ha señalado que debería haber un planteamiento por escrito para que se pueda ir igual respondiendo por escrito y se ha abierto la posibilidad de que esta sea la primera reunión dada la complejidad del tema porque como señala Shirley pues estamos en un escenario en que tenemos que ir creando la normativa al paso como se van dando las cosas porque nunca habíamos estado en una pandemia entonces me parece que estas estos razonamientos hasta aquí van bastante prudentes van bastante encaminados hacia encontrar una mejor respuesta para las necesidades de los padres en su legítimo derecho de padres y de los niños en su legítimo derecho de estudiantes porque el estudio pues es el que nos va a dar las herramientas a todos y todos estamos conscientes de que lo que queremos es que los niños con discapacidad no se nos retrasen más que la brecha que hay entre los niños con discapacidad y los otros niños es grande en nuestro país y que si además de eso le sumamos los elementos de la pandemia en donde ha habido deserción escolar en donde también puede ser que los niños estén siendo sometidos a situaciones de abuso o de trabajo infantil en sus círculos íntimos entonces la escuela tiene que ser un espacio seguro vamos 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 avanzando creo que estamos teniendo así como algunas propuestas algunas ideas le veo a Fabián que está con la manito levantada pero quisiera pedirle que no monopolicemos el uso de la palabra yo sé que es pastor yo sé que es pastor y puede ser que aquí estén las personas que comparten su fe religiosa pero también vamos escuchando otras posiciones para ir complementando desde otros lados por ejemplo no sé hemos escuchado dos señores de repente podemos escuchar a Betsy León cómo 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 la posición de Betsy qué opina de lo que se ha ido conversando hasta aquí Marcia Chau está con la manito levantada o sea como para ir haciendo un poco más matiz tener más elementos sí buenos días este si me permiten fui invitada por el señor Muñoz el pastor muy fuera de todo soy madre de familia mis hijos están en un colegio particular ya son adolescente ya una edad de 16 y 13 años que igual es preocupante no me preocupa porque la situación que vivimos y ya la expuso el señor Muñoz están dentro de un núcleo donde no es sobreprotección pero los he tratado de mantener a un lineamiento antiguo pongámonos en reglas generales que ustedes pueden entender porque hoy en día es un libertinaje completo tenemos facilidades por estos medios que ahora son y esto se ha desatado completamente en medio de los chicos ya y son cosas que pasan hoy en día y permiten muchas arbitrariedades de situaciones que no dan lugar o sea a mí me preocupa en el plan por ejemplo mi niña de 16 años es una niña con un conocimiento básico y me admira que siendo en lo virtual ella ha podido desarrollarse en una muy buena alumna pero en su manera de exponer me dice mami no entiendo el por qué nos exigen pero ahorita acabo de escuchar a usted doctora Tatiana que me dice que podemos o la señora anterior podemos usar acuerdos bilaterales ya pero no entiendo el por qué es una obligatoriedad la asistencia de los alumnos en una institución particular lo público es tan diferente y se me parte el alma escuchar a una madre familia ya saber que han dado de aquí para allá de allá para acá podemos pasar el tiempo porque yo también salí de un colegio fiscal la capacidad de mis padres haberme educado fue fiscal estuve en escuela fiscal colegio fiscal del cual no me quejo porque verdaderamente me ha dado muchos resultados pero en la capacidad mía puedo poner a mis hijos en un colegio particular del cual me preocupa y tengo contacto con los directores de allí es el aula el espacio físico que se tiene si son 27 30 alumnos que en este caso se llega a tener cómo van a ingresar si el distanciamiento se lo tiene qué materiales van a usar no solamente depende del alumno que tiene que llevar las mascarillas los implementos de aseo guardar el distanciamiento tienen que llevar su lunch el costo del transporte bueno en este caso a mí me toca que yo los llevo y los traigo por suerte tengo esa facilidad pero en cambio las demás cosas lo que sí me queda claro es esta parte que se puede llegar a un acuerdo y es lo que debe de quedar claro porque esto está causando malestar en general y me parece que como lo veía en estas redes sociales que hasta eso nos ha tocado a nosotros porque a mí me tocó hace años porque ya tengo un hijo de 25 y me tocó actualizarme con las redes sociales de las cuales hoy en día me sirve y sobre aviso vea lo que está pasando y mire acá y qué es eso y hasta muchas cosas que han causado chiste porque tengo que actualizarme pero lo virtual trae ventaja y trae desventaja ahora si estamos con estas clases virtuales en lo particular deberían de permitir si hemos tenido que hemos pagado hemos hecho para obtener esto debería de facilizar facilizarse y decir al alumno bueno usted qué escoge va a lo virtual o va a lo presencial pero no una exigencia porque en mi caso yo tengo un adulto mayor aquí que es mi madre de estos 85 años la tengo aislada arriba en mi casa ha prohibido visitas y uso todo lo que hay pero mis hijos vienen ahora que van porque yo no les he permitido a fiestas ni vidas alegres ni cine los saco los saco a áreas abiertas entonces son cosas que y así en mi familia ha habido riesgo con 10 personas reunidas contagiadas dos veces y tengo área de médico del cual me advierte que mi cuñado me dice estamos colapsando pero públicamente no se hace nada porque por obvias razones tenemos que adaptarnos a esto porque esto no se va a terminar menos si no hacemos conciencia porque del resto es una irresponsabilidad nuestro país está pasando uno de los peores momentos inseguridad como lo dijo el señor Muñoz estamos pasando en lo económico o sea la salud y no hacemos conciencia y encima vienen exigencias exigencias como que yo me catalogo en normalidad un hogar tranquilo con bendiciones gracias a Dios con un trabajo estable por parte de mi esposo mi hijo pero el resto que o sea nos llegan este tipo de situaciones porque ya me tengo que preparar para el 6 de diciembre no sabía que puedo llegar a un acuerdo bilateral porque pienso que es una exigencia hice una pregunta hace unos días atrás con la rectora hasta la vez escucho claro que no me he acercado porque me preocupa el espacio ¿cómo se van a manejar si tanto alumnos sé que no se han vacunado todos y en esa parte ha habido facilidad y ha habido una buena organización con el ministerio y la institución que son cosas muy fuera pero en público general si dividimos las clases sociales o cómo lo hacemos porque yo puedo ponerme en un nivel medio alto como un nivel medio bajo por empatía por sentir lo que dijo no hace mucho la madre de familia que el corazón se me hizo así saber que en institución pública se falla mucho y de nosotros también depende y la educación que me da gusto escucharla a la abogada a la doctora me da gusto escucharla a la otra señorita que tienen esa facilidad de palabra y el amor al servir porque al ir adquirir un servicio público un cargo público se tiene que saber a qué se ingresa y sé que son gente capaces pero detrás de todo eso viene una cuestión que verdaderamente como la señora ministra expresó pero debería de haber sido más precisa más concisa porque esta situación se ha hecho un caos y yo lo escucho a nivel de de lo de acá particular igual me cuesta 70 dólares de aquí al sur estando el colegio en el norte me cuesta 80 dólares a mí claro no me va a costar porque yo tengo mi carro mi medio puedo llevar y hacer pero y el resto que o sea tenemos que tener más empatía y es lo que trato de decir o sea estoy sacando por la invitación que me dio el señor y me permiten exponer que es mi caso que siento empatía verdaderamente y las entiendo ustedes como funcionarias públicas y gracias por escucharme pero ahorita saco ventajas escuchando ciertas cosas de las cuales tenganlo por seguro que yo esta reunión que estoy teniendo con ustedes no queda conmigo porque esto lo voy a exponer como madre de familia a la institución a la que pertenezco eso lo voy a hacer porque no podemos por muchos por muchos factores y ustedes me están dando que puedo poner mi estrategia o sea no estoy dando la comodidad ni la facilidad porque mis hijos estén aquí sobreprotegidos simple y sencillamente exponer mis casos porque al llevar a mis hijos si los expongo yo y les he quitado muchas cosas que no que hay que cuidarse que el alcohol o sea son cosas que verdaderamente hay que entender es mi punto de vista y yo les agradezco por haberme invitado el señor Muñoz y seguiré aquí escuchando y espero que no sea la última ni única reunión porque es muy importante la voz de nosotros los padres de familia construimos más porque de nosotros depende la educación de los hijos sé que hay chicos abusados maltratados en Endes como yo les digo a mis hijos estas vacaciones voy a enseñarles a cocinar porque yo no soy eterna y ustedes tienen que aprender a ser útiles y los principios los valores y todo lo bueno que podemos sacarse saca de los hogares pero no todos pensamos iguales entonces les agradezco mucho por esta invitación sí y seguiré sacando frutos porque no sea la primera ni la única gracias y buenos días pregunta ¿sus hijitos tienen discapacidades? no pero física en cuestión de visión sí lo tengo que ese es un problema que ahorita ¿con calificación del Ministerio de Salud? no lo he hecho no lo he hecho pero esto ha recurrido no lo he hecho porque verdaderamente tengo un caso en que si pasa aquí pasa allá no voy a esa parte porque es un poco complicado ¿qué me toca ahora que ellos van a ingresar? ya en esta semana estoy preparándome para los lentes muchas gracias señora Marcia entonces sigamos conversando ¿ya? ok entonces bueno yo creo que tenemos una hora y cuarto de habernos escuchado de haber intercambiado algunos criterios creo que tenemos como algunas cosillas o sea las las reuniones tienen que ser así como medidas puntuales porque todos tenemos un montón de cosas que hacer así que vamos cerrando por el día de hoy vamos a tomar pues estas palabras que había recapitulado si Fabián yo quisiera ir cerrando por el día de hoy pero a ver la última intervención gracias primeramente quiero rectificar lo que usted me dice que estamos aquí personas que se refieren a fe religiosa no yo estoy aquí como un ciudadano más y no estoy representando ni hablando a través de ninguna fe ni están aquí feligreses de la iglesia nada por el estilo no es no es apropiado hablar de que las personas que están con mi propia fe estamos aquí representados por nada esto no no es nada de fe es un tema estrictamente ciudadano me parece que los alineamientos generales es lo que nosotros buscamos comprendo lo que dicen las autoridades de educación no estamos aquí para generar alineamientos específicos o individuales y de hecho la última intervención de la funcionaria de educación es justo la parte media que uno puede esperar acuerdos bilaterales y eso debe quedar por escrito y ser de alguna manera socializado a la comunidad porque si bien es cierto aquí se dice que se puede llegar a acuerdos bilaterales pero eso aquí nosotros pero no está expuesto a los medios públicos para que todo el país se entere de que ese mensaje ya no es si no van a clase entonces pide el cambio no ahora pueden decir socializar el ministerio de educación ha visto conveniente que el primer paso es que los padres de familia lleguen a acuerdos bilaterales y si es que no se llega a eso entonces veremos otra alternativa suena diferente ese mensaje a que directamente le digan vaya y búsquese un cambio entonces ese alineamiento general ese acuerdo bilateral debe estar ya publicitado entonces al respecto de otra situación que dice el COE nacional el COE nacional dijo en su última resolución del 16 de noviembre que para poder aprobar las la el retorno al 100% debe alcanzarse el 85% de cobertura en cada cantón de vacunación pero así también reconoce que los padres de familia no pueden ser obligados a vacunar va a haber allí entonces una una gran un gran problema porque si bien es cierto muchos como yo nos hemos vacunado y hemos vacunado a mi hija mi hijo tienen ya la primera vacuna con Pfizer tanto David que es con discapacidad del 51% de autismo y mi hija que es neurotípica con 12 años todavía no le he puesto la segunda dosis y estoy pensando que no es necesario por ahora no quiero exponerlos a una segunda dosis yo al menos estoy pensando así yo si tengo las dos dosis y mi esposa también pero que pasa con aquellos padres que no quieren en algún momento dado el país alcanzará la recomendación del COE nacional el 85% y que pasará cuando no se llegue a ese tope entonces aquí si conviene este acuerdo bilateral y esta este lineamiento general donde debe el Ministerio de Educación hacer una una nueva rectificación de su pronunciamiento al público y mi recomendación es de que el mensaje sea este que existan acuerdos bilaterales habrán unidades educativas públicas que si lo puedan hacer y de hecho ya lo están haciendo yo estoy en ese caso la institución educativa donde está mi hijo tiene esa opción y mi hijo recibe clase con su maestra y mi hija también y estamos muy satisfechos con esa forma de clase y porque lo vamos a tener que perder por ningún manera de ninguna manera lo queremos cambiar y si mi institución educativa donde está lo puede seguir manteniendo que se mantenga manteniendo porque ese sería un acuerdo pero que se notifique que se mande ese oficio a todos por todos los distritos a nivel nacional a todas las instituciones educativas donde se haga hincapié de que haya acuerdos bilaterales ese es el resumen porque ese es lo ese es el para mí sería la mayor satisfacción del resultado de esta reunión y si quieren que lo haga por escrito díganme eso yo le redacto en derecho todo porque me he caracterizado por no pedir favores y no hablar en derecho porque yo no exijo favores cuando hablo a nombre de mis representados lo hago en derecho soy un jurista activista de derechos humanos y conozco la ley la constitución y los derechos humanos y puedo debatir con cualquiera en el marco normativo del derecho y lo que reclamo es justamente porque tengo la razón en derecho ninguna normativa ninguna reglamentación que ustedes puedan argumentar de que lo hacen por el bien de la educación puede soslayar menoscabar el derecho que tengo yo a mi libertad de conciencia ninguno ya está bien entonces mi recopilación esta tarde buenazo tenga la bondad dejemos unas dos breves intervenciones de Cleber y de Belén y vamos cerrando por el día de hoy elaboramos los acuerdos de cierre y vamos terminando por el día de hoy en esta lógica de que no es la última reunión muy buenos días agradezco la oportunidad en realidad yo no tengo ningún hijo con capacidades especiales no conozco ninguna de las personas que están acá sin embargo me llegó el link de la invitación y me pareció oportuno estar presente en esta reunión porque aunque básicamente o específicamente se está tratando con chicos o con niños que tienen capacidades especiales esta decisión del Ministerio de Educación no solamente está afectando a los chicos que tienen ese tipo de capacidad sino a todos en general entonces aproveché para poder hacer mi intervención que bueno que haya alguien que esté con esta iniciativa yo tengo hijos en los tres niveles la de bachillerato la de secundaria que está en octavo y el que está recién empezando la educación si bien es cierto si bien es cierto que es importante que los chicos asistan a una escuela presencial por la parte emocional psicológica que los chicos necesitan y ahora que escucho en esta reunión que la decisión también está basada al abuso que existe en los domicilios por toda esta educación virtual me apena muchísimo todo lo que he escuchado me da mucha tristeza sin embargo lo que yo solicito representando al otro grupo de los padres que no tenemos hijos con capacidades especiales es la oportunidad de decidir en este momento en la región Costa estamos finalizando un periodo escolar me parece un poco fuera de foco que al finalizar el periodo 2021-2022 nos exijan que los chicos vayan a clase cuando podría esperarse un poco más de tiempo y el siguiente año nosotros tenemos la libertad de escoger si nuestros hijos van presencial o no pero tendríamos ya la oportunidad para buscar una institución educativa que nos permita que nos brinde una educación virtual si decidimos mantener este tipo de educación pero de un momento a otro nos dicen deben ir a clases de manera obligatoria no nos dan esa oportunidad no nos están dando ese tiempo de búsqueda y como en este momento interrumpimos las clases y buscamos un lugar para que los chicos puedan asistir es casi imposible en el colegio lo único que dicen el ministerio de educación nos está exigiendo es la disposición y tenemos que acatarlo por lo tanto nos están obligando a hacerlo cuando mi hija mayor fue la que el día lunes asistió a clases presenciales está en un colegio particular y el día lunes ellas pasaron por tres salones son cerca de 25 estudiantes el primer salón no cumplía el distanciamiento no entraban los chicos fueron al segundo salón tampoco hasta que encontraron un tercer salón que recién ahí pudieron ubicarse si tuvieron todo este tiempo para poder ubicar y las instituciones educativas sabían a lo que se iban a preparar a lo que iban a tener porque no lo prepararon antes no tenían ningún método de desinfección hablando de una institución particular no me puedo imaginar cómo va a estar una institución fiscal y aquellas en las que están muy lejos de acceder a un servicio básico como en la parte de la ciudad en los sectores rurales o sea todo eso se está dejando de lado yo lo vivo en una institución particular la que pago cada día cada mes las pensiones no estuvieron listos preparados para los chicos grandes no me imagino cuando vaya la de octavo cuando vaya el de segundo el tercero de básica a la escuela y peor aún en otro tipo de colegios donde son fiscales donde no tienen el acceso los servicios básicos garantizados por parte del gobierno nacional va a ser muy difícil y lo que yo les pido es que nos permitan a los padres tener este tiempo para buscar una institución virtual en la región costa y en la región sierra obviamente recién empezaron el año les permitan por lo menos hasta el segundo trimestre para buscar una institución que se adapte a nuestras necesidades y a nuestra forma de educación que queremos brindar a nuestros hijos y no nos obliguen les permitan a los colegios que sea alternado que mantengan las dos formas de educación hasta que terminen el año escolar en la región costa y en la región sierra hasta que empiecen su segundo periodo es lo que yo puedo pedir porque es imposible decir vamos a mantener la virtualidad por el resto de la vida no porque tenemos que aprender a convivir con el virus pero tenemos que buscar las alternativas para poder convivir con ello les agradezco muchas gracias muchas gracias si bueno esta es una reunión que habíamos pensado en un primer momento como desde la desde la sensibilidad ante las discapacidades y pero creo que es un interesante momento también para las autoridades escuchar estas otras cuestiones por favor les ruego a Belén y a la señora que está con el nombrecito chiquito Juan unas intervenciones así chiquititas para ir cerrando por el día de hoy hacemos una recapitulación super flash incluso creo que voy a tener que dejar encomendando la la coordinación de de la mesa aló tati nuestra directora técnica gabriela barahona por favor aló sí sí cómo está estoy en las mismas tenemos reunión a las diez y media nosotros como ministro de educación creo que es importante he visto que ha habido dos intervenciones de mamás sin sin hijos con discapacidad sin embargo me parece pertinente que bueno y les doy la bienvenida porque así también se van involucrando con esta temática que es muy importante en la atención a la diversidad adicionalmente sí me quedo bastante preocupada de la segunda intervención sobre el tema este quedaría atenta a que nos manden estas preguntas que tenían sobre el tema de resolución de creación de institución educativa y esta denuncia para nosotros irla canalizando de mejor manera en cuanto lo otro sobre los acuerdos bilaterales en los lineamientos claramente se expone que son para personas agravantes de la situación de salud con COVID entonces creo que sí es importante siempre hablar con la claridad sin generar expectativas o algo que se pueda mal entender entonces dentro de los lineamientos nosotros como ministerio lo queríamos hacer llegar los lineamientos del retorno a la presencialidad para que ustedes como líderes de esta reunión puedan hacer llegar a los participantes de esta reunión el documento en sí y si es que tienen algún interrogante o cualquier cosa nosotros estamos prestas en atenderles por un tema de tiempo voy a facilitar mi correo electrónico institucional para que con mucha confianza todos los participantes puedan escribirnos si tienen algún interrogante referente al tema para nosotros ir canalizando al área competente sus requerimientos mi correo electrónico es karina.rivadeneira arroba educación.gov.es para servirles de mi parte veo que como les dijimos este es un primer encuentro no es el primero y no será el último entonces estamos atentos a más convocatorias y si no como ya tienen mi correo escriban y vamos ir canalizando sus requerimientos en las zonas correspondientes y si desea el caso pues nos reuniremos nuevamente así si es que con nadie así nos convoca muchas gracias karina claro yo me despisté belén gómez está está en la en la karina que es la directora está en la compu de belén perdón 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 por favor las últimas intervenciones entonces la señora mamá que está con la manito levantada por favor como están buenos días si yo soy la mamá de los niños vinces exactamente como decía el pastor yo tampoco tengo niños con discapacidad lo conozco el hijo del pastor y estoy muy de acuerdo con la señora cabrera y con el pastor no hay realmente una seguridad que a nosotros nos pueda ayudar como escuela fiscal yo soy de la escuela fiscal y no si en en particular no hay una un orden este una seguridad en fiscal menos lo digo porque hasta cuando nosotros nos fuimos a este nos pidieron que nos vayan a que los niños se vayan a vacunar no había ni distanciamiento y todas las madres están pegadas a la puerta o sea no hay un orden no hay nada y si molesta bueno en mi parte este no me molesta porque este no hay distanciamiento no hay orden y no hay nadie que les que les diga eso y con la con lo otro con la de lo obligatorio no me parece porque creo que los niños tienen por eso sus derechos de no ser obligados a nada de no los pueden obligar a algo que ellos por el momento no quieren porque tienen miedo es un derecho de los niños es un derecho de ellos y y les están impidiendo a ellos de que no no seguir en su en su escuela que estuviera un tiempo y ahora este tienen que buscar otra escuela a la brevedad porque el ministerio no quiere que 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 estén ahí porque no quieren la presencialidad entonces debería seguir siendo como mejor factor este opcional o sea de así como vinieron preguntando todo saben que o este quieren presencial o virtual entonces deberían también seguir con eso hasta que de verdad los niños estén conscientes o sea sean estén más más preparados para esto porque en mi caso como dijo la señora perdón no me acuerdo la anterior señora que tiene los hijos de 16 13 años este deberían hacer eso porque no 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 hay no no hay este una seguridad ahora lo menos mucho más que que está todo peligroso y todo muchísimas gracias gracias por escucharme que tengan linda tarde muchas gracias entonces vamos cerrando por el día de hoy creo que podríamos ir recapitulando en que va a presentarse por escrito tenemos ahorita el correo de Karina a disposición también está a disposición el contacto del Conadis vamos a presentar por escrito entonces estas estas estos planteamientos tomando en cuenta que van a tenerse pues una respuesta desde lo que está planificado y que se puede ir construyendo si también escenarios escenarios que consideren principalmente el interés superior del niño en su en el ejercicio de su derecho a la educación en un escenario de pandemia entonces de verdad muchas gracias el Conadis queda completamente a disposición los correos de el Conadis la forma de contacto pues la tiene Fabián y ahí pues les hará llegar a las mamás o si prefieren hacer una una expresión escrita conjunta pues estará muy bien con todo yo voy a poner acá el correo información arroba consejo discapacidades punto go punto ese que es el correo del Conadis por si se necesita hacer una consulta o profundizar alguno de los temas por parte de las mamitas que son representantes de niños con discapacidades y Gaby de consulto tendremos podemos ir cerrando yo tengo que despedirme entonces voy a salir de la reunión muchas gracias a todos gracias creo que estamos cerrando en verdad porque quería manifestó también en otra reunión no sé parece que Shirley estaba nada más levantando la mano me parece que sería importante que Shirley también nos compartiera las últimas ideas que tiene que está y nada más de agradecerles de la presencia de todos estamos de acuerdo en que estos espacios se hacen para mejorar todo el tema de preocupación para nuestros hijos bueno les comento yo también soy mamá sé lo que sienten cada persona sé el temor que tenemos todos sé la parte como afectado la parte psicológica en cada persona entonces también comentarles que de acuerdo a lo que he mencionado cada mamita nosotros hemos trabajado también estamos trabajando súper duro en tema de infraestructura en mejoramiento de que de que el espacio que van a compartir ahora sus hijos sea un espacio adecuado para el tema de la pandemia también había leído un comentario que dice que está exigiendo el carnet de vacunación eso no eso no es lo correcto de mencionarles que ninguna institución está está autorizada a pedir un carnet de vacunación entonces eso no no es verdad les invito también a que si puedo compartirles los lineamientos también de retorno a clases para que los puedan los puedan revisar los puedan leer y en una próxima reunión también reunirnos a las dudas que tengan también indicarles que la parte pedagógica está trabajando también súper duro por el tema que les había mencionado psicológico de los niños porque hay varios que tienen este temor de regresar entonces también es importante trabajar en eso y también hemos visto casos aquí hemos trabajado en varios proyectos en los que los niños desarrollan de mejor manera sus habilidades sus capacidades estando en clases presenciales entonces eso también sería importante toparlo o sea de que no todo es negativo también les hace muy bien regresar a las aulas a algunos niños y hay que irlo manejando poco a poco a esta nueva realidad eso nada más mencionarles que de parte del Ministerio de Educación no estamos cruzados de brazos estamos tratando de ver como les había comentado Cari estos acuerdos bilaterales con cada institución sobre las personas que tienen los casos agravantes eso también comentarles que la señora ministra está trabajando en instituciones que están presentando solo el tema de virtualidad también para tomarlo como opción de las personas que definitivamente no quieran regresar pues como ya les había mencionado es un tema súper fuerte de duplicar esfuerzos y recursos para nosotros en cada institución educativa sin embargo es bueno conversar también con las autoridades de la institución y ver todos este tipo de acuerdos que hemos conversado nada más eso yo también les voy a dejar mi contacto mi correo por si tienen alguna duda y estamos en contacto para una próxima reunión muchas gracias muchas gracias Shirley creo que creo que ha sido un espacio muy productivo he tenido la oportunidad de conversar con diferentes representantes si me escuchan verdad si gracias muchas gracias estaba con esa duda hemos tenido la oportunidad de escucharnos y conversar con algunos representantes precisamente un poco para encontrar alternativas que nos permitan llegar a acuerdos como bien lo hemos mencionado acá creo que ha habido una buena propuesta aquí justamente de incluir en estos lineamientos lo que Shirley justamente mencionó ese tema de acuerdos bilaterales con las instituciones educativas como bien lo ha mencionado Karina y muchas gracias por dejar tanto los correos Karina como Shirley para cualquier consulta que tengan el poder hacernos llegar los lineamientos para justamente revisarlos compartir también con Fabián y de ser necesario tendremos alguna otra reunión de identificar que eso es lo más pertinente vamos a pedirle a Fabián de igual manera que nos haga llegar obviamente el documento o lo que ya sabemos de estas demandas que son importantes y conociendo el caso que nos expuso la mamita de Tiffany conociendo el caso que ahí fue un caso tanto de violencia como el tema de la calificación para poder canalizar lo que corresponda poniendo así un conocimiento de manera oficial la situación que se está presentando por nuestra parte agradecerles a todos no sé si Fabián quiere decirle algunas últimas palabras de cierre por favor le agradezco Fabián para ya la mayoría de los compañeros también ya ha sacado la reunión por temas justamente de tiempo le agradezco Fabián yo agradezco la apertura y la mediación del CONADIS para nuestra reunión la cual ha sido propiciada en justo derecho conozco los lineamientos que el Ministerio de Educación lo hace ya me los he descargado sería bueno igual que los envíe por correo para socializar a los demás padres cual yo tengo ya una base de datos de quienes están sumados a nuestra postura sin embargo lo que estamos coincidiendo en esta reunión es que esos acuerdos bilaterales no tienen que ser bajo un condicionamiento exclusivo de alguna enfermedad o algo en específico debe ser un lineamiento general el padre que quiere hacer un acuerdo bilaterale está enfermo o no está enfermo simplemente porque su convicción desea que en ese momento no puede o no quiere enviar a sus hijos a clase presencialmente debe existir ese acuerdo bilaterale sin condicionamiento alguno eso es lo que estamos pidiendo porque no debe existir una coerción por una determinación si está enfermo si tiene COVID si tiene enfermedades preexistentes o cualquier cosa debe existir esa apertura la negligencia por parte de las autoridades es lo que a nosotros nos incomoda estamos conversando es para que se nos escuche no para decir tenemos ya los lineamientos y esto es letra cerrada aquí no hay cambio alguno sujétense a lo que nosotros hemos dispuesto entonces para qué estamos dialogando si justamente queremos la flexibilidad de ustedes señores y señoras miembros del Ministerio de Educación porque si estamos inconformes es justamente porque existen medidas de coerción para tomar nosotros una libertad de decisión que sea para mí me gustaría que queden los acuerdos bilaterales en forma universal sin condicionamiento alguno y que eso sea notificado al público a través de los medios de comunicación y en especial a las instituciones educativas a través de los distritos de tal manera que una rectora o un rector no diga yo no sé a mí me han dicho me han obligado pero ya está un documento el cual está claramente pegado en la red que los podemos descargar es decir mire autoridad existe la posibilidad de que yo primero me pongan acuerdo con usted y de esa manera ya no va a existir esa inconformidad es lo que quisiera yo que ustedes como autoridad recapaciten no queremos ser coartados y agradezco y me gustaría que el CONADIS programara una siguiente reunión con fecha me la hagan llegar por correo porque si es necesario que demos continuidad a este diálogo porque no puede quedar hoy terminar la reunión y solamente por correo y después no saber si nuestra voz va a tener un resultado yo quisiera que exista un resultado y ese resultado sea un pronunciamiento de la autoridad y que luego lo haga público a los medios de comunicación es decir hemos llegado a este acuerdo hemos llegado a este consenso y hemos hecho estos cambios en base al pedido ciudadano y eso sería el resultado favorable de esta reunión agradezco a todos los presentes insisto esta reunión es estrictamente nuestro derecho no tiene nada que ver con una fe en algún momento me dijeron que por pastor por la fe de la religión aquí no tiene que ver mi fe ni la religión ni ningún tipo de convicción estamos hablando estrictamente en derecho de lo que hemos sido vulnerados el derecho a libertad de conciencia muchas gracias y buenos días gracias sabián completamente clara en este caso como consejo hemos hecho esta coordinación pensando en los estudiantes con discapacidad obviamente que es del ámbito los sujetos de derechos a los que nos debemos nosotros como institución en este sentido justamente nos ha manifestado el ministerio que está pendiente esta emisión de alineamiento así que nos hará llegar de manera oportuna para la población estudiantil con general entiendo justamente que el ministerio tiene varias mesas de trabajo no entiendo que solamente esta sino varias mesas de trabajo de los cuales se han alimentado para las diferentes determinaciones que están y van tomando en el camino entonces esperaremos a que nos puedan enviar los compañeros del ministerio esos alineamientos que todavía están en construcción justamente para la población con discapacidad y con gusto cuando ya los tengamos compartiremos ya con usted precisamente ya una vez que tengamos y compartamos nos pondremos de acuerdo de ser necesario para poder convocar una nueva reunión y por lo pronto pedirles que no se olvide de pasarnos el documento con el requerimiento para hacerlo de manera oficial y poner en conocimiento el caso de Tifan por favor eso nada más y agradecerles a todos y todas por estar aquí por la presencia muchas gracias y muchas gracias con todos y un buen día para todos y todas hasta luego que no se olvide que no se olvide que no se olvide